Se da la partida de la cuarta del programa Clásico América. Va saliendo a tomar la punta Farouk. En el segundo lugar se viene ubicando por el centro Mott. Tercero ganando terreno Super Rafito. Cuarta Arequipeñísima. Quinto Drama Boy. Por el lado de afuera gana terreno La Sublime. Así van recorriendo los primeros 300 metros Farouk en la punta. A cabeza, segundo Super Rafito. A cabeza Drama Boy. Luego La Sublime, Iluminato, Arequipeñísima, Englischer Gardel. Van llegando a la altura de los últimos 400. Drama Boy por fuera La Sublime y por el centro Farouk están peleando. A continuación Super Rafito. En los últimos 250. Drama Boy en la punta. Drama Boy va sacando un cuerpo y medio de ventaja. Segunda La Sublime. Tercero Super Rafito en los últimos 50. Drama Boy adelante. Drama Boy. Un cuerpo. El segundo lugar para Super Rafito y llegar. El tercero Farouk. Cuarta La Sublime. Quinta Arequipeñísima. Luego Englischer Gardel. A continuación, remate Iluminato. Monumental Alfredo y de Colero Mo. Gana el clásico América. Grupo 3. El número 6A Drama Boy. Con la monta del jinete Uber Boca Negra.